La fórmula que podemos deducir es 180 porque lo estamos generando con triángulos 180 y que al número de lados yo le voy a restar 2 y es la cantidad de triángulos que se van a formar y esto lo que nos da es la suma de los ángulos interiores veamos, sería entonces 180 por 6 menos 2 y quedamos que esto era 180 por 4 estos son los 720 grados que tenemos aquí pero si yo quisiera ahora saber cuál es el valor de cada ángulo interior de un hexágono el ángulo interior para un polígono es 180 por n menos 2 sobre el total de lados y aquí también acabamos de deducir la fórmula para determinar un ángulo interior entonces para el caso del hexágono sería entonces 180 por 6 menos 2 sobre 6 y aquí tenemos que este resultado eran 720 y si yo lo divido entre 6 entonces el resultado son 120